La transformación de la estructura del Estado. Nuestra sociedad demanda equidad, solidaridad. Es la hora del cambio. El Ecuador demanda mujeres y hombres que no se vendan ni se compren. Ciudadanos que actúen con la sinceridad y honradez, que no teman reconocer los errores y enmendarlos de cara al país. Hombres y mujeres leales a sus principios y a los dictados de la conciencia social, capaces de luchar por la justicia social para su pueblo. Sí, señoras y señores asambleístas, sí, ese es el sentir profundo de nuestro pueblo que busca edificar un nuevo destino con sus propias manos, que ansía crear en su patria una nueva historia. Este es el Ecuador que todos queremos. Una patria de ecuatorianos, de manos limpias, de ciudadanos solidarios, de políticos que entiendan y que entendamos nuestra acción como un mandato del pueblo para defender sus intereses. A pesar de los avatares políticos y de la desilusión, el pueblo nos ha dado su confianza. Nos ha entregado un mensaje claro, debemos identificarnos con él, ser capaces de entenderlo, conmover nuestra conciencia y producir cambios profundos en la acción que hoy iniciamos. El país proclamó en las urnas a Guillermo Lazo como su presidente constitucional. Decisión soberana que respetamos y al que ofrecemos nuestro apoyo en todos aquellos proyectos que beneficien al país. Sin unidad no hay gobernabilidad. Sin gobernabilidad no hay desarrollo, ni las herramientas necesarias para darle al Ecuador las soluciones que hoy son urgentes y debemos ser los responsables de viabilizarlas. Vacunación ágil y transparente, salud de calidad para todas y todos, empleo digno y justo y las facilidades para que todos los sectores económicos del país puedan reactivarse. Llego con la experiencia de haber caminado muchos años en la política, en las calles con nuestra militancia y por los pasillos de esta asamblea, trabajando siempre con dignidad. Llego con sueños, con esperanzas, con un compromiso enorme, con esos más de un millón de ecuatorianos que depositaron en mí y en mi partido, Izquierda Democrática, su confianza. La que guardaré celosamente para afianzarla. Aquí, ante el altar de la patria, comprometo luchar por la democracia. Pero no solamente aquella en la que los ecuatorianos la ejercen en las urnas, en los procesos eleccionarios, sino una democracia real, porque no hay democracia sin desarrollo, no hay democracia sin justicia social. Para que exista democracia, debe existir una simbiosis entre los mecanismos modernos de educación y la activa participación de los ciudadanos. Por eso impulsaremos siempre reformas y cambios en lo político. Impulsaremos siempre políticas económicas, sociales, que puedan cambiar esta estructura que genera tantas brechas y desigualdad en nuestro país. Todo esto será posible solamente con un gran compromiso y el encuentro nacional. Señoras y señores legisladores, muchas gracias.